Hola, hola mi querido y adorado colectivo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Vamos a hacer en esta oportunidad una lectura quizás un poquito más, más larguita, digamos. Porque voy a lanzar definitivamente, mi querido y adorado colectivo, voy a sacar 21 cartas. 21, 22 con la última carta que sería el mensaje, lo que te pueda estar mandando decir el universo con todo esto. Entonces vamos a empezar aquí, voy a lanzar 21 cartas. Entonces estoy empezando a ver que esta primera parte es para alguien que realmente está en la consideración o que quiere, como decir, entrar de nuevo a la vida de alguien. Estoy viendo acá, mira, hay tres reyes, ¿sabes? En esta primera parte estoy viendo, como decir, quizás a un pasado ya lejano. Uno, dos, tres. Tres arcanos mayores aquí en siete cartas. Y estas siete cartas, aquí están las siete cartas, me faltaba una. Estoy viendo aquí que definitivamente hay un emperador que quizás está en el medio de todo esto y que definitivamente hay para alguien una persona nueva que viene. Esta persona nueva es alguien bastante ya de cierta edad, una persona que en verdad yo diría que ya sabe mucho de la vida, una persona que viene quizás con muchísima, con muchísimo sentimiento, corazón, amor, pasión. Pero también te voy a decir algo. Es una persona que ha venido de bastante sufrimiento, ¿sabes? Una persona que en verdad es bastante amistosa, amigable. Puedes empezar a ver a esta persona como que está, como que empieza como una amistad para contigo, pero sí que te lo digo, es alguien que ya está soltando bastante esos sentimientos de corazón herido. Ya poco a poco los está soltando. Veo que se presenta pues definitivamente y a un futuro bastante próximo. Esta persona ya se presenta, ya quizás muchos de ustedes pueden estar viendo ya a esta persona presentarse. Lo que pasa es que es como todo, que quizás como estamos comenzando, haya quizás un poquito de no fluyo, no sé qué me pasa, no sé qué esperar yo de colectivo. Déjame ver cómo es todo. Me gustaría mucho tener una relación con colectivo. Pero probablemente esa relación también pueda ser por distancia o porque lo hayan visto por el internet o se hayan conocido por el internet. Una persona bastante trabajadora y una persona luchona que está dispuesto a luchar por la relación o por lo que fuere. Se ve que mira, está, yo te lo digo, sí es cierto que le da como, está como, como que le cuesta un poquito terminar de arrancar porque siente que a lo mejor no se quiere volver a estrellar como se estrelló en un pasado. Pero sí que te lo digo, es una persona que mira mucho para el futuro, mira mucho para su, su, digamos, su estabilidad, estabilidad económica. También mira mucho una persona que trabaja, una persona trabajadora, una persona que le echa ganas, como sea que le echa ganas. Y al fin y al cabo, es decir, es como decir así, es un emperador, una emperatriz que viene, como decir, a formar parte o a querer formar parte de tu vida. Si tú así lo quisieras, mi querido y adorado mensajero. Vamos a seguir bien, perdón, colectivo, vamos a seguir viendo más cartas por aquí. Voy a seguir viendo más. Y sí es una persona que mira cómo le salen muchos, muchos arcanos mayores también. Y sí, esta persona definitivamente, vuelvo y digo, el centro de estas siete cartas es una persona que viene a ofrecerte amor. Qué bonitas están saliendo estas cartas, mi querido y adorado colectivo. Déjame contarte qué bonitas. Aquí más de uno y estoy segura que más de uno me lo va a decir en algún momento. Carmen, está llegando el que me estás diciendo. Está llegando. Para uno de ustedes también dirán, Carmen, ya llegó el que me estabas hablando. Sí que te lo digo. Una persona que definitivamente sí le ha dolido en su pasado. Mucho dolor para esa persona en el pasado. Una persona que le costaba en un tiempo muy atrás. Eso fue ya hace mucho tiempo. Le costó bastante cerrar el ciclo que tenía con alguien. Sí que le costó bastante. Pero poco a poco esta persona ha ido soltando. Y ahora para el futuro lo que quiere. Y mira, mira esto. Mira esta belleza de cartas. Lo que quiere es entrar nuevamente porque el destino, vamos a decir así, ya le está diciendo. Yo quiero ya materializar este amor con mi querido y adorado colectivo. Y sí, la rueda de la fortuna. Hay posibilidades. Yo no voy a decir que la rueda de la fortuna ya es un hecho que todo va a estar bien. Pero se ve que es como todo, como la suerte. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero por las cartas que estoy viendo, me diera la impresión de que aquí van a haber cosas buenas. Así que te lo digo. Tres y tres, seis, una, siete. Y vamos a terminar de concluir en esto. Sí, hubo alguien en su vida que le marcó mucho. Alguien en su vida o a lo mejor inclusive esta persona pudo haber sido el que haya cometido. Quizás un error también, lo voy a decir. Y no fue perdonado o no fue perdonada. Y ahora esta persona está tratando de tomar, aprendió la lección definitivamente. Voy a sacar la carta, la carta final. Aprendió la lección esta persona y se dio cuenta que en verdad las cosas hay que hacerlas como debe ser. Sufrió mucho esta persona en un pasado. En verdad le dolió muchísimo lo que sucedió en el pasado. Los errores que cometió los pagó y con creces. Los pagó muchísimo con esta carta de la justicia. Y ahora, después de que te ha conocido o de que te va a conocer o cuando te conozca, después de eso empieza a tener como cierta una nueva esperanza. Como que si en verdad ha salido el sol para esa persona otra vez. Ha salido nuevamente ese sol para esa persona. Es la primera carta que le sale, la carta del sol. Y sí, se ve que esto significa que sí, que hay una relación, que puede haber algo. Y de paso, es una carta que dice que todo va en serio. Todo lo que yo voy a hacer con colectivo o lo que yo le pueda plantear a colectivo es completamente en serio. No es un bebé, no es una persona inesperimentada, todo lo contrario. Una persona que sabrá muy bien todo lo que pasó, el por qué hay que pagar errores. No voy a decir que es una perita en dulce o que es un santo niño caído del cielo. Pudo haber tenido sus errores, pero perfectamente se ha dado cuenta que si no sabe querer, pues nada. Una persona que ha querido tener siempre a alguien a su lado, sí. Una persona que yo diría inclusive que puede ser hasta hija del signo de agua. Puede ser Pisces, como puede ser un cáncer o un escorpio, también podría ser. Pero se ve que es una persona que en verdad ya pagó su deuda. Como aquella persona que comete un delito y necesita ir a la cárcel, pagó su condena y ahora salió en libertad. Igual esta persona ahora sale en libertad de sus propios dolores, de su propia, digamos, eso que le pasa a uno adentro, los remordimientos. Exacto, ya esa persona ya ha terminado de pulgar con esos arrepentimientos y ahora viene a querer otra vez querer. Y sí, es una persona que definitivamente, mira la última carta, está queriendo entrar en la relación contigo. Déjame decirte, en la carta central, oye bien, te hablo y te digo y te comento. La carta central de estas 21 cartas es esta, mira esto, esta es la carta central. Si yo tomo las dos cartas de arriba, de la primera fila, la primera y la última, mira lo que sale. Sol radiante y esa persona a querer luchar, a querer luchar por ti si es posible. Porque de verdad siente, siente que de verdad eso es, eres tú. Siente que hubo, se ha enamorado definitivamente y se está enamorando pero con muchísima tranquilidad. Una persona que se está enamorando pero no como decir un arrebato. No se está enamorando esta persona o va a entrar en amor contigo, pero es una persona que ya lo sabe todo. Es una persona que ya ha recorrido, es el número nueve. Ha recorrido por muchos caminos y que de verdad tuvo sus errores y bastantes. Es cierto, pero es una persona que ahora lo que viene es a querer ser feliz con alguien. Y ya habiendo sabido los errores que cometió esta persona, ya sabe para dónde va. Es una persona que entonces tiene la experiencia. Una persona que tuvo que repetir unas cuantas materias, tuvo que repetir el año. Y ahora resulta que ya está saliendo como quien dice, con su toga y su birrete. Vamos a decirlo así. Entonces, al final, las dos cartas, otras dos cartas de la esquina, fue de verdad que sí, fue injusto. La vida quizás fue injusta con esta persona, pero quizás no. Quizás fue esta persona que fue injusta, quizás con esa otra persona que tuvo, probablemente. Pero sí que te lo digo que ahora lo que quiere es dejar atrás todo. Y de hecho, ha dejado todo atrás. No tienes por qué preocuparte. Es una persona que te puede dar toda la felicidad que tú te puedas imaginar. Si tú te dejas, si realmente le correspondes como debe ser, que no vaya a haber una decepción acá. Es una persona muy sensible, que tiene su sensibilidad muy a flor de piel. Y sí que te lo digo, es alguien que de bien merece la pena. Si yo veo la carta central de estas primeras nueve cartas, veo que esta persona de verdad que le tocó darle duro. Le tocó sufrir y bastante. Le tocó salir de esta... Le tocó que el juicio, pues, le mandara otra vez a devolverse. Y a volver a ratificar y a pensar que era todo lo que había hecho. Y el otro cuadrante que tengo, lo que me sale la carta central es esta. Mira, son cartas que te puedo decir muy pocas veces me salen cartas así tan buenas. Generalmente salen algunas muy buenas, pero siempre hay un detalle. Aquí todas las cartas te salieron buenas. Si tú estabas pidiendo a alguien para tu vida, déjame decirte que si tú te dejas, que si tú de verdad estás dispuesto, estás dispuesta, si tú de verdad sabes que la vida continúa y que el pasado quedó atrás y de verdad quedó bien atrás, enterrado y guardado, viene para ti una gran e increíble oportunidad. No te lo vas a poder imaginar. Lo puedes conocer, no importa, como un amigo o como una amiga. Pueden comenzar por allí, porque ahí está. La primera carta que me salió fue el sol. Puede ser que sea así. Puede ser que de repente en algún lado, fuera, en la calle, te lo consigas o te la consigas y empiecen a hablar, empiecen a conversar. No sé de qué manera puede ser, pero quizás a lo mejor, probablemente para algunos de ustedes, ya esta persona esté entrando en tu vida o ya la estés conociendo porque estoy viendo el presente así. Mira, mira tu presente. Mira para que te enamores, pues. Mira tu presente. Esto sería tu presente. Si tú así lo quisieras. Esto sería tu presente. ¿Ok? Así que ya te digo, fueron cartas maravillosas, formidables, fantásticas. Mejores cartas que estas creo que no he podido ver en ningún momento. Así que ahí te dejo yo con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye. Bye.